Una tragedia se desarrolló en la noche de este lunes en la ciénaga San Silvestre, cerca del sector conocido como La Chava, cuando dos hombres que realizaban labores de pesca se estaban ahogando. Según testigos, uno de ellos logró ser rescatado con vida por pescadores presentes en la zona, mientras que el otro individuo desapareció. Los organismos de socorro fueron rápidamente alertados y acudieron al lugar donde iniciaron las operaciones de búsqueda y rescate. Sin embargo, las condiciones climáticas se complicaron debido a la fuerte lluvia que cayó sobre el puerto petrolero durante la noche, lo que obligó a suspender temporalmente las labores de búsqueda. Desde las primeras horas de la mañana, la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios retomaron las operaciones de búsqueda. Trágicamente, el cuerpo sin vida del segundo hombre fue hallado y posteriormente identificado como Carlos Alberto Hernández Áreas, de 52 años, quien fue trasladado a las instalaciones de medicina legal para el debido proceso.